¿Qué onda, raza? Estamos en Cushkibu, Veracruz, banda. Hoy vamos a hacer atole de cacahuate, banda. Aquí en nuestra cocina, en la cocina de mamá. Primero tenemos que estar dorando lo que es el cacahuate, para que quede bien sabroso el atole. Y se antoja, cuando está en el comal se antoja comerse el cacahuate, banda. Tenemos que hacer uso de todo lo que tenemos para que pueda prender nuestro comal, banda. Ahí están los cacahuates, banda. Está muy rico, ¿eh? El cacahuate así. Y cuando ya va quedando, huele sabroso, raza. Ahora aquí tenemos la olla de mamá. Ahí vamos a poner lo que es este... Vamos a coser el atole. Huele tan sabroso, raza. Que si te la dan a oler, aso, no. Vas a decir, aso, qué rico cacahuate. Y aquí tenemos leche, banda. Tenemos que echarle leche, porque... Este... Para que se vea bien sabroso, hay que echarle leche de la buena, recién ordeñada, banda. También le vamos a echar un poquito de... De masa, raza, disuelta. Para que no quede tan aguado, banda. Y quede muy bien. Y ahí está la pala de mamá. Hay varias palitas de madera, pero... Esa pala es especial para el atole. Ahora vamos a licuarlo, raza. No, hombre. Esto va a quedar con ganas. Para que se chupen los dedos y los labios de ustedes que están viendo el video, banda. Vamos a agregarle un poco de leche, raza. Le vamos a agregar la leche. Vamos a licuarlo. Miren, ahí está la nana, la gran señora. Está tomando su café. Y mamá. Aquí ya estamos echando lo que es la leche en la olla, banda. Porque ya está en el fogón. Tiene que quedar bien rico. Ahora tenemos que estar beñándole, raza. Tenemos que estar moviéndole. Para que no se pegue. Agregamos el cacahuate. Ahora viene la masa disuelta. Para que no quede muy aguada. Tampoco muy espesa. La tola, rosa. Y va quedando. También le agregamos un poco de canela molida. Eso se puede ver ahí en ese mismo momento. No hay problema, banda. También tenemos olotes, banda del maíz. Con eso se prende más rápido y se hierve más rápido, banda. Y nada más va a ser cuestión de estar soplándole. Y con los olotes, raza, se prende rápido y hierve rápido la comida o lo que tengas ahí en el fogón. Ya casi queda, banda. Unos minutos más y queda nuestro atole de cacahuate. Ahí empieza a hervir, raza. Miren, ya estáis viendo qué bonito se ve. Qué rico. Sabroso, banda. Ahí está. Ahí está la nana. Dando el visto bueno. Y hoy ansioso porque ya quiero que hierva y para quitarlo de una vez. Ahí vamos, ahí vamos, Pedrito. Ahí ya quedó. Vámonos a la chingada, ya, ya quedó, ya. Ya salió nuestro atolito. Y miren, sabroso, raza. Si quieren, todavía tengo ahí un vasito. Pero ahí tengo, para que vengan.